Mi cara sin lazo, pedacito de mi gusto tan querido Mi cara sin lazo, pedacito de mi gusto tan querido Pedacito de mi gusto, alegría del corazón Pedacito de mi gusto, alegría del corazón Eres por tu nombre, el orgullo de mi gusto tan querido Pedacito de mi gusto, alegría del corazón Pedacito de mi gusto, alegría del corazón